El Palacio de Bellas Artes de Bruselas inauguró una muestra que revisita 400 años de la pintura española usando como línea conductora el bodegón, género menospreciado por los coleccionistas pero considerado por los expertos como la esencia misma de la pintura. Las 77 piezas reunidas para Spanish Steel Life revelan que por este género han pasado los mayores nombres de la pintura española, desde Cotán, Velázquez y Goya hasta Picasso, Miró y Dalí, que lo incorporaron en sus innovaciones creativas. El bodegón se ha considerado por la crítica como un género menor debido a su sencillez, sin embargo, a partir del siglo XIX se convirtió en el género decorativo por excelencia entre la nobleza española, obteniendo la preferencia de artistas que se apoyaban en él para ganarse la vida. Destaca su valor histórico, legado de intemporabilidad que lo establece como un estilo que siempre conecta el pasado y el presente. Las piezas, cedidas por los Museos Prado y Reina Sofía de España, la National Gallery de Londres, el Louvre y el Centro Pompidou de París, los Uffizi de Florencia y el MoMA de Nueva York, además de colecciones particulares, podrán verse en Bruselas hasta el 27 de mayo. Luego de Bruselas, Spanish Steel Life se exhibirá en las salas Chablés de los Museos Reales de Turín en Italia, uno de los más grandes y vastos complejos de arte de Europa. Con información e imágenes de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.